Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días desde UD Business School y para los que no me conozcáis, soy Juan Díaz del Río, director académico de UD. Hoy nos ha acompañado Jesús Briones en este ciclo de conferencias que hemos organizado en esos tres miércoles consecutivos y que hemos titulado Gestión del cambio para el éxito de la transformación digital en las organizaciones. Bueno, pues como digo, son tres sesiones, una continuación de otra, en la que vamos a tratar cómo todo el tema de la transformación digital impacta en el empleo, en las personas, en la gestión de los recursos humanos, sobre todo centrada en esta primera sesión de hoy. En la segunda sesión trataremos, pues a raíz también de todo el impacto que supone la transformación digital en los nuevos modelos de liderazgo y de las competencias profesionales. Y finalizando una tercera sesión, será también un modo de conclusión, si no me equivoco Jesús, donde hablaremos también sobre todo este impacto de la transformación digital, la gestión de los datos, de los algoritmos y la necesaria ética en esta gestión de los datos y todo vinculado a los recursos humanos. Estoy convencido que van a ser estos tres webinars consecutivos, como he dicho en esos tres miércoles, muy interesantes y de mucho aporte para cada uno de nosotros. Paso a presentaros a nuestro ponente, a don Jesús Briandes Delgado, que lleva más de 20 años de su trayectoria profesional en la Dirección de Recursos Humanos en la compañía CEPSA, especialmente en el ámbito de la parte de la formación, la parte corporativa, que ha estado más seis años, pasando también en la parte de desarrollo y actualmente como HRBP, que es Human Research Business Partner, y sobre todo en la parte del área de química de la compañía CEPSA. Jesús es licenciado en filosofía, en ciencias del trabajo y doctor en problemas contemporáneos de la sociedad de la información. Él es ponente habitual en temas de formación, recursos humanos y de aplicación de nuevas tecnologías de la información en los ámbitos formativos y empresariales. Es autor de dos libros, Promesas y Realidades de la Revolución Tecnológica y Humanización de la Era Digital. En cuanto a CEPSA, los que estáis por Madrid ya conocéis una de las cuatro torres de su arquitecto Norman Foster, en la parte de la ciudad de Torre, ahí donde está ubicado y donde se ubica habitualmente don Jesús Briones. Compañía CEPSA, Compañía Española de Petróleos, que como sabéis, con sede en Madrid y propiedad de Muvadala Investment Company, y que se dedica a toda la parte de exploración y producción del refino, rentas químicas, distribución y comercialización de carburantes, también en las áreas de energías renovables, gas natural y electricidad. Pues Jesús, no te quiero robar mucho más tiempo. Te paso a los mandos y a tu entrada a disposición. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, pues sobre todo, gracias a IWED Business School por darme la oportunidad de poder estar aquí hoy con todos los participantes en este webinar y en esta serie de webinars que me hace especial ilusión porque hablar de la transformación digital para mí es algo que me da, bueno, pues muchísimo, mucho sentimiento positivo. Yo creo que por esa doble vertiente que tengo, la profesional, en la que he ido viendo cómo en el ámbito de las personas está todo el ámbito de la transformación digital está impactando enormemente, y la parte académica, la parte de investigación, que, bueno, pues a lo largo de todos estos años, una tesis doctoral, varias publicaciones, etc. Bueno, pues para mí es un tema apasionante, un tema apasionante y por eso hoy las gracias a IWED por esta oportunidad y por poder compartir con todos vosotros esta tarde, mañana para los que estáis en América Latina, poder compartir mis ideas a propósito de este cambio, de este cambio que, bueno, pues nos acontece a todos y que nos impacta a todos también. Bien, como decía Juan, en la presentación he dividido los tres webinars de la siguiente manera. Hoy lo que vamos a hacer es analizar y ver el contexto en el que estamos. Yo creo que es muy importante sentar las bases, cómo nos está impactando, pero teniendo en cuenta siempre el contexto y siempre, vaya, qué es lo que pasa en el mundo en el que nos movemos. Si no, no tendría mucho sentido. El miércoles que viene lo que veremos será cómo verdaderamente tenemos que trabajar el campo de las competencias, las competencias conductuales, las competencias técnicas también, profesionales, orientándolo a este proceso de cambio y de transformación en el que estamos, como digo, inmersos y, sobre todo, cómo va a cambiar y qué tipo de impacto va a tener en el liderazgo y los modelos del liderazgo. Creo que es un aspecto también importante y muy relevante. Y, finalmente, el último webinar estará centrado en algo que nos preocupa a todos y es el efecto en el trabajo. ¿Qué efecto va a tener esto en el trabajo? Creo que todos los días estamos acostumbrados a oír que va a tener un impacto muy importante en el trabajo. Puestos que van a desaparecer, puestos que o posiciones que aparecen. También veremos el dato, la importancia del dato, la importancia del dato especialmente en recursos humanos. Y, finalmente, algo que cada vez tiene mayor relevancia y es qué impacto ético va a tener y cómo podemos, desde la ética, dar una visión a este mundo, el mundo del algoritmo en el que estamos empezando a entrar de una manera prácticamente sin solución. Y, nada más, de nuevo, muchas gracias y creo que lo mejor es que nos metamos ya directamente en faena y que, bueno, pues empecemos a ver este mundo desde el punto de vista del contexto. La presentación la tengo preparada para en torno a 45 o 50 minutos. Ya os digo, si me paso un poco, disculpadme. Y después abriremos un turno de debate, preguntas y a vuestra disposición para que podamos hablar o debatir sobre lo que consideréis necesario. Muy bien, yo creo que todos estamos acostumbrados a ir a eventos, leer informes, análisis sobre la transformación digital. Todos los días hay eventos, todos los días hay o podemos ver grandes consultoras que emiten informes, etcétera, a propósito del momento que vivimos. A mí me parece que en ocasiones, sin ánimo de molestar ni de ofender a nadie, pero en ocasiones hay algunas afirmaciones que me parecen un tanto grandilocuentes. Aquí tenéis a Nicolás Negroponte, fundador y director del MIT, que en su momento afirmaba y decía que la sociedad de la información como revolución era algo ya pasado y que nos enfrentábamos o estábamos inmersos en una nueva civilización. Jesús, perdona, la presentación no la estamos viendo todavía. Pues disculpad, porque debe de haber pasado algo que desconozco que es. Dame un segundo, perdonad. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver. Compartir pantalla. Perdonad, eh. Compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí que se ve. Pues, perdonad. Correcto. Nada, perfecto. Fenomenal. Muchas gracias. Muy bien. Lo que os decía, ¿no? Es decir, nos encontramos o nos enfrentamos a este tipo de afirmaciones, ¿verdad? En las que, bueno, hay veces, o por lo menos a mí me gusta que pongamos los pies en el suelo y que nos demos cuenta de que hay afirmaciones del tipo de que nos estamos enfrentando a una nueva civilización que me parecen un tanto gratis. ¿Por qué digo esto? Y a lo mejor es un poco retador. Yo creo que es bueno que hagamos siempre... Y para eso, gracias a Dios, tenemos la historia de los seres humanos, tenemos la historia que hagamos un análisis de qué ha pasado a lo largo de la historia a propósito de grandes cambios, grandes revoluciones, grandes transformaciones. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Os imagináis en Europa lo que tuvo que suponer cuando fuimos conscientes de que se había descubierto un nuevo mundo? Un nuevo mundo. O sea, no hablamos de una nueva tecnología, no hablamos del blockchain, no hablamos del aprendizaje profundo. No, 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 un nuevo mundo. Imaginaos lo que tuvo que suponer pensar en ser conscientes de que se habrían nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio, que aparecían nuevos productos que iban a cambiar o que podían cambiar radicalmente hasta cómo nos alimentábamos, con la patata, de tomate, el tabaco. Fijaos lo que tuvo que suponer desde el punto de vista de la globalización, del concepto y de la idea que tenemos de globalización. Vaya, seamos conscientes de lo que tiene que suponer que te digan que ha aparecido un nuevo mundo. Que se ha descubierto un nuevo mundo. Para mí esto creo que nos puede ayudar a poner un poco los pies en el suelo y ser conscientes de que a lo largo de la historia hemos vivido cambios muy cercanos. Y en cuanto a revoluciones, pues, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pongo el ejemplo de una máquina de escribir. Estoy 100% convencido que muchísimos de los que estáis escuchando este webinar tenéis en vuestras casas, en vuestras oficinas, en algún escritillo, en algún armario, ¿verdad? Una máquina de escribir. Los que ya peinamos ganas, como decimos en España, los que ya tenemos unos años, cuando empezamos a trabajar, harían máquinas de escribir en las oficinas. Era muy típico el sonido, el tecleteo de las máquinas de escribir, todas al unísono en una oficina, tecleando y mecanografiando. Y de pronto, de pronto, de verdad, aparecieron los ordenadores y nos los pusieron en nuestras mesas de trabajo y aquello, que también fue muy cuestionado, muy criticado, supuso un cambio radical. Porque no fue como ahora, que te dan un iPad nuevo, un nuevo modelo de iPhone o una nueva y te adaptas rápidamente. No, aquello, perdonad, era algo absolutamente nuevo. No sabíamos manejarlo. No sabíamos prácticamente ni encender aquellos ordenadores con aquellas pantallas fosforescentes que, después de un par de horas trabajando, te dejaban la vista fatal. Y eso fue hace nada, hace cuatro días. Yo lo viví y muchos, bueno, pues ya una edad de torno a los 50, 50 y tantos años, también lo vivimos. Y, ¿qué queréis que os diga? A principios de siglo, la aparición de la electricidad fue un impacto, tuvo un impacto espectacular en la sociedad y en las personas, en las empresas, todos, imaginaos, ya no había que depender para producir de la luz solar, de la mañana y de la noche, podías estar 24 horas en una fábrica con la luz, con la electricidad o los motores por electricidad. Esto fue un salto espectacular desde el punto de vista del cambio que provocó en la sociedad en aquel momento. Y, ¿qué decir? Tienen los avances que tuvo la química en cuanto a la medicina, por ejemplo, los antibióticos, la penicilina. Os hablo de principios del siglo pasado. Esto supuso un verdadero salto gigante en cuanto a la sanidad, en cuanto a la mejora de la calidad de vida. Es decir, tenemos, y creo que es importante que seamos conscientes de que la historia nos ayuda a ver que los grandes cambios, las grandes revoluciones, las hemos vivido, las hemos vivido, han provocado y han hecho que haya una mejora espectacular en cuanto a todo lo que podemos decir que se relaciona con las personas y que cuando hablamos de afirmaciones del tipo de gran revolución, gran cambio radical, creo que tenemos que parar, reflexionar y plantearnos las cosas. Porque, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital? Realmente, ¿de qué estamos hablando hoy? No hablo dentro de 15, de 20, de 25 años. ¿Hoy de qué estamos hablando? Fundamentalmente, de lo que estamos hablando es de personas. Y creo que este es un aspecto que no se tiene muy en cuenta. Creo que permanentemente oímos hablar de tecnologías, tecnologías muy disruptivas, que nos impactan a todos. Creo que oímos hablar de inteligencia artificial, ahora hablar de ello, internet de las cosas, de los datos. Pero realmente, de lo que hablamos y de lo que quiero transmitiros hoy es que estamos hablando de personas. Las tecnologías, por sí solas, no son ni buenas ni malas, son absolutamente neutras. ¿Dónde está la intencionalidad de esa bondad o esa maldad de las tecnologías? En el uso que hagamos nosotros, las personas, y en cómo impacten en nuestras vidas. Esto es algo que, por poner un ejemplo, cuando se cuestiona y se critica tantísimo, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial, salvo que todos los días podéis ver publicaciones a propósito del impacto que tiene esa tecnología de reconocimiento facial, la manipulación que se puede hacer, etcétera, etcétera. Las realidades que nadie cuestiona, si el reconocimiento facial, si las tecnologías basadas en esa tecnología es mala, si la usamos para, por ejemplo, identificar, reconocer a niños que han sido secuestrados y que han salido de sus casas y que gracias a esa tecnología se les identifica y se les puede retornar a sus hogares. Es decir, planteémonos, y por lo menos de cara al análisis de hoy, el contexto y dónde estamos, que lo capital y lo importante de este aspecto somos las personas y somos quienes vamos a recibir el impacto de esta transformación y de este cambio. Este es un aspecto que me gustaría que no olvidáramos a lo largo de este webinar. Efectivamente, estamos en un mundo globalizado. Esta es una de las, yo creo que es la columna vertebral del cambio, de la transformación digital. Hemos vivido hasta ahora con una globalización muy acelerada, pero cada vez va a ir a más, gracias a la conectividad que aumenta. Ahora veréis algunos datos. Cierto es que ha habido algún retroceso, alguna intencionalidad de que la globalización fuera cuestionada, pero no nos engañemos. La globalización es la base de todo este mundo en el que hablamos de transformación, transformación, transformación digital, cuarta revolución industrial. ¿Y por qué os digo esto? Porque quiero que veamos rápidamente unos datos. Estos datos provienen del informe We Are Social Report de este año. Tenéis, además, creo que acaban de publicar el de octubre, va a hacer mes a mes. Es bastante interesante. Pero fijaos, más de la mitad de la población mundial tiene una conexión a Internet. Me diréis, uf, esto es tremendo. La mitad de la población mundial, 59,5% de la población mundial, tiene una conexión a Internet. O solo la mitad de la población mundial. Es decir, el recorrido que queda. Para esa globalización conectada, es de tal magnitud que abruma. Solo pensarlo a poco. La mitad de la población está conectada por Internet. Lo que provoca que esta tecnología, que está en la base de la generación de los datos también, tan importantes para la inteligencia artificial, pues como decía, lo que provoca que aumenten los niveles de comunicación, de transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera, entre los seres humanos, cosa que me parece de una importancia capital. Fijaos el dato de los usuarios de Poblix, que tienen la posibilidad de tener Internet móvil en su smartphone. Prácticamente el 66,6% de la población mundial. Mirad cómo ha evolucionado desde el año 2015 al 2020. 2015 que es de hace cuatro días, como aquí el que dice. De 2.831 millones a 4.500 millones. Es decir, la evolución en estos cinco años, cinco o seis años, ha sido excepcional y lo que queda, lo que queda para los próximos 10, 15 años. Tengo el dato por países que me parece también agrumador, y salvo África Central y un poco, como veis, Asia, el sur de Asia, el resto del mundo está por encima del 60%. Fijaos en América Latina, Sudamérica, por encima del 70%. Estamos en datos que, aun habiendo crecimiento, son espectaculares desde el punto de vista de esta tecnología. Esta tecnología, que repito, es capital para no solamente la transmisión del conocimiento, sino para aumentar ese nivel de conectividad de la propia globalización y de la generación de los datos, de los datos que son tan importantes para esto de lo que estamos hoy hablando. Por lo tanto, veis aquí también, os he querido que veáis un poco, no ha habido un aumento considerable y curioso en la pandemia, en el año 2020, del uso que hacemos en cuanto a tiempo, pero también es importante, es decir, dedicamos una media de casi 7 horas de nuestro tiempo a trabajar, a usar Internet, Internet en todo su amplio sentido. Y al mismo tiempo, globalización, tecnología de Internet, aparece este momento en el que, cuando digo este momento, me refiero a los últimos 3, 5 años, en el que se da una confluencia simultánea de aparición de varias tecnologías, no una, sino varias tecnologías muy disruptivas a la vez. Y aquí aparece la inteligencia artificial, el Big Data, el Blockchain, el Internet de las cosas, la robótica, ahora, es un poco en detalle, veremos algunas de ellas. Pero lo importante y lo significativo es que son tecnologías muy disruptivas, muy muy disruptivas, que confluyen a la vez y que unas se soportan con otras. Y esto, lo que está provocando es esa transformación y ese cambio al que hacemos referencia cuando hablamos de cuarta revolución industrial o transformación digital. La inteligencia artificial, como os digo, está en la base de todo, se nutre del dato, sin dato no hablaríamos ahora mismo de esta revolución, el dato es el nuevo oro negro, en la tercera sesión hablaremos de ello, es el nuevo petróleo, el dato. Todos estamos generando datos, todas las cosas generan datos, cuando digo las cosas me refiero a las máquinas, en nuestras casas, las mineras, cualquier cosa está generando datos. Nosotros ahora mismo, con nuestros smartphones, estamos generando información y datos y eso es lo que sustenta los procesos de inteligencia artificial desde el punto de vista de trabajar la data y trabajarla para que el algoritmo nos dé una información que nos pueda ayudar a tomar decisiones desde un ámbito predictivo. Porque el dato como tal es algo del pasado, el dato ya se ha producido y lo que nos va a decir es qué ha pasado con el dato. Y lo que estas tecnologías facilitan y a lo que nos ayudan es a que podamos hacer predicciones, predicciones con la información y con la data trabajada mediante ese proceso algoritmo. Por lo tanto, la inteligencia artificial está aquí, ha venido para quedarse y tenemos que aprender a trabajar y a vivir con ella. ¿Qué deciros del Internet de las cosas? ¿Qué deciros de la industria 4.0? Por ejemplo, lo conozco bien, yo veo cómo está cambiando la obtención de datos en, como podéis imaginar, todos los procesos que hay en la industria en la que yo me muevo y hasta ahora esos datos no se trabajaban con la visión con la que se trabajan ahora mismo. Y es lo que os digo, obtener una información que nos ayude de una forma predictiva a tomar decisiones de cara a cómo mejorar nuestros procesos de negocio. Toma de decisiones, predictivo, son los mensajes que voy a ir lanzando y que tienen que centrar un poco el debate en el que estamos hoy. Internet de las cosas, importantísimo. IoT va a ser muy revolucionario desde el punto de vista de lo que estamos viviendo. La robótica. La robótica que no es nueva. La robótica, como sabéis, apareció a mediados, un poco antes de a mediados del siglo pasado con la máquina de Turing, pero sí es verdad que hoy podemos decir que la robótica, con estos procesos absolutamente vinculados a la inteligencia artificial y el trabajo desde el punto de vista de la data, la robótica como una dimensión totalmente diferente donde queramos. No tiene nada que ver. Y sí os llamo la atención desde el punto de vista de las personas, de los cursos humanos, que nos olvidemos de la imagen de un robot humanoide sentado a nuestro lado en nuestros escritorios, en nuestras mesas, en nuestras oficinas y trabajando mano a mano con nosotros. Esto es más bien de las películas de ciencia ficción tipo Blade Runner, similar. Bueno, pues, no es la idea que deberíamos de tener. La idea del robot trabajando a nuestro lado y cotizando a la seguridad social no debería de ser la idea a la que deberíamos ir. Deberíamos de pensar más en un proceso algo organizado trabajando con nosotros y que, bueno, pues, va a generar trabajos que ahora mismo pues estamos haciendo los humanos, estamos haciendo nosotros. Es decir, huyamos de esa imagen este notificada del robot trabajando y colaborando con nosotros en los entornos empresariales. Creo que dista mucho de lo que se está trabajando en la robot robótica. Todos conocéis ejemplos de robótica de las industrias que están muy orientados a temas mecanizados, a temas muy protocolizados desde el punto de vista industrial y tenemos que huir de esa imagen del robot sentado a nuestro lado. Y, finalmente, algo que para mí creo que tiene una relevancia capital es todos estos sistemas están basados en procesos de aprendizaje profundo. El DIPLER. Para mí esto es verdaderamente en la base de todo está el aprendizaje del algoritmo. Esto está generando muchísimos nuevos, por ejemplo, puestos de trabajo. el antiguo gestor de recursos humanos que atendía telefónicamente a los empleados o por mail cuando tenían una consulta sobre cuántos días de vacaciones podía acogerse en una licencia de patrimonio, por ejemplo, o cuántos días podía utilizar una enfermedad familiar, etc. Eso no está hacer nada. Se sigue haciendo, claro está. Se atendía por un gestor, un experto en recursos humanos que atendía a los empleados. No sé si conocéis, hay tecnologías como Watson de IBM que están muy instaurados en ámbitos comerciales, pero si tú en tu empresa lo instauras en el ámbito de recursos humanos para que sea un asistente personal de tus empleados, el antiguo gestor el que respondía a esas preguntas es el que ahora se dedica a enseñar al algoritmo, enseñar a Watson a dar esas respuestas a los empleados. Y además se da un proceso también que me parece relevante y a tener en cuenta y que lo hablaremos cuando haremos de la ética, de los propios ecosistemas que se forman entre algoritmos que aprenden entre ellos. Esto es algo que con todo la evolución que esto está teniendo a las velocidades a las que va nos por lo menos nos hacen tener que reflexionar a propósito de que en la base de todos estos procesos está el aprendizaje profundo que por un lado se lo vamos a generar nosotros con todas las posibilidades que nos abre desde el punto de vista de nuevos empleos pero por otro lado ellos los algoritmos también van a aprender entre ellos de sus propios errores y de los datos que provocan. Llegado a este punto está el mundo de las plataformas. El mundo de la plataforma que trabajan o tienen por detrás estas tecnologías os he puesto aquí una serie de ejemplos de cómo el mundo de la plataforma está afectando a nuestro entorno al contexto en el que nos movemos Netflix, YouTube nos están haciendo que cambiemos cómo vamos al cine están poniendo en riesgo un modelo de negocio cine o de la propia televisión y que además el propio algoritmo de Netflix y de YouTube nos orienta y nos dice qué podemos ver en función de los gustos y en función de lo que nosotros estamos generando cuando entramos en Netflix y en YouTube. Booking una amenaza enorme para el modelo de negocio de las agencias turísticas o de viaje Airbnb imaginaos el daño que está haciendo a las cadenas hoteleras al modelo de negocio de las cadenas hoteleras y lo que está generando desde el punto de vista del empleo ¿qué os voy a decir? LinkedIn ha hecho que el currículum vitae prácticamente desaparezca y LinkedIn por detrás tiene infinidad de procesos como la propia posibilidad de que participes en una entrevista por reconocimiento facial Instagram revoluciona y cambia ¿verdad? en las revistas de moda aparece el influencer bueno el blockchain todavía está despegando cierto es pero es una amenaza para la banca tradicional y una amenaza más para la banca tradicional que ya se ve tremendamente amenazada por cómo los usuarios estamos trabajando desde el punto de vista de la digitalización cada vez es más difícil ir a un banco más difícil porque lo tienes todo en tu smartphone y según vaya evolucionando y pasando el tiempo muchísimo más hablaremos en el último webinar de cómo las nuevas plataformas las nuevas formas de trabajo están afectando pero Uber Cabify Deliver etcétera es solo la punta del iceberg de lo que hay y bueno más ejemplos muchísimos quiere decir tiene Amazon Amazon gran plataforma basada en estas tecnologías claro que sí todos recibimos recomendaciones de compra en función de las visitas que hemos hecho en Amazon el algoritmo está detrás de todo lo que hacemos para orientar nuestras compras en Amazon ya me diréis si no existe un enorme riesgo para las grandes cadenas comerciales tipo el corte inglés etcétera hasta qué punto las cadenas comerciales pueden competir ahora mismo con estas tendencias vale este es el contexto en el que nos movemos pero además las características que yo creo que son más significativas radican en esa convergencia de tecnologías a la vez convergencia de varias tecnologías a la vez con inteligencia una enorme conectividad la velocidad de incorporación a nuestras vidas es espectacular el teléfono tardó en torno a 35 o 40 años de incorporarse de una forma casi generalizada ¿verdad? ¿de cuánto tiempo estamos hablando en la incorporación de estas tecnologías? ¿de un año? ¿año y medio? ¿seis meses en algún caso? y también como no y hay que decirlo de la democratización del acceso a estas tecnologías es decir al principio puede ser selectivo para un determinado colectivo pero rápidamente se extiende y se hace viral para todo el mundo ¿por qué? porque ahí está la gran ventaja hacer que sea accesible y que llegue a todo el que tenga la posibilidad de tener una conexión de internet y abaratamiento los costes son absolutamente no tienen nada que ver con el coste de mantenimiento de una enorme plantilla o de una enorme infraestructura para poder tener estos propios modelos pero yo creo que lo importante de este tipo de sesiones de este tipo de webinars es que nos hagamos preguntas creo que hay que hacerse preguntas poderosas una vez visto donde estamos lo que hay y creo que es lo que mi humilde opinión lo que más puede aportar a este tipo de sesión que nos hagamos preguntas preguntas del tipo de si estamos preparados estamos preparados como sociedad estamos preparados como personas estamos preparados como empresas para afrontar lo que está viniendo desde el punto de vista del empleo fijaos hay ya os decía antes infinidad de informes de análisis grandes consultoras organismos AFD bueno tenemos de todo me he fijado en este último de Pricewaterhouse que me ha parecido interesante por ejemplo en la semana pasada de día 1 en el que se decía que en España el 50% de los empleos iban a desaparecer actuales de los empleos actuales iba a desaparecer en los próximos 20 años me fijo en este pero podíamos haber cogido otro cualquiera este afirmaba que el 34% de los empleos desaparecerían en 2030 España por la transformación digital yo creo que los analistas están mirando solamente una parte están mirando los que van a desaparecer pero no todos los que se van a creer yo soy muy optimista creed muy optimista ninguna revolución tecnológica ni la primera la revolución industrial ninguna ha supuesto menos creación de puestos de trabajo todas han supuesto un crecimiento enorme de las y de mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos y de la sociedad en general y yo soy de los que piensan que esta también sí es cierto que hay muchas universidades muchos analistas economistas que empiezan a atisbar que esta puede ser la primera revolución tecnológica que no genere más puestos de trabajo que los que pierdan los que se pierdan hoy por hoy no hay claridad aún sobre este aspecto yo que soy optimista quiero creer que se van a generar más puestos de trabajo también os digo una cosa soy optimista pero realista y en el tránsito entre la pérdida y esa generación de nuevos puestos de trabajo va a haber muchos perdedores en el mercado de trabajo hablo en general no hablo del mercado de trabajo de España hablo en general en América Latina en Europa va a haber muchos perdedores va a haber mucha gente muchos empleados que no sean capaces de adaptarse a este cambio a este gran cambio y que queden al margen del sistema y esto es algo de lo que tendremos que ocupar es verdad que las profesiones más demandadas hoy no existían hace años que uno de cada cinco jóvenes ahora mismo está encontrando trabajo referenciado o directamente relacionado con la era digital etc esta es la realidad hoy y lo que se puede atisbar de cara a los próximos años pero hablo de pocos años pocos años por otro lado hablamos del dato el Big Data crece un 40% anual siete veces más que el sector no se cubren todas las ofertas de empleo del Big Data que aparecen en el mercado es verdad que todos nos estamos pegando por los mismos perfiles el ingeniero de datos científico de datos el típico perfil STEM científico analítico pero no nos engañemos no nos engañemos también hace falta en el mercado que lo veis en el último punto el gestor capaz de aplicar Big Data en su proceso de trabajo normal en el proceso de toma de decisiones quiero que os acordéis de este dato el gestor capaz de aplicar Big Data porque lo vamos a ver un poco más adelante pero es verdaderamente importante que tengamos en cuenta que el mundo del dato es hoy por hoy la gran demanda desde el punto de vista de empleo y no se cubre no se cubre tenemos a nivel mundial pero hablo del mercado español tenemos un déficit enorme de gestores capaces de poder trabajar con estas tecnologías ya no digo de el que diseña el algoritmo el que diseña el algoritmo hay bofetadas para poderse seleccionar a esos perfiles pero empieza a haber bofetadas también para el gestor capaz de aplicar Big Data en sus procesos de toma de decisiones pero el punto de vista de la ciberseguridad pues que queréis que os diga es la gran brecha la gran brecha hoy por hoy en el mercado de trabajo la mayoría de las empresas admiten tener serios problemas en ciberseguridad y nos enfrentamos pues a una situación compleja desde el punto de vista de la ciberseguridad porque no hay perfiles suficientes necesitamos perfiles que sepan y puedan trabajar este aspecto y no lo hay no lo hay traigo un ejemplo de un nuevo trabajo hasta hace nada ¿verdad? poco dos tres cuatro años no más los drones nos los regalábamos por navidad era un juguete un juguete que utilizábamos para hacer fotos para volarlo y tal hoy por hoy ser piloto de drones es más atractivo que muchas licenciaturas o que muchos grados universitarios os voy a poner un ejemplo muy rápido muy rápido en red eléctrica española gestiona la gran red de alta tensión hasta hace poco para poder supervisar el estado buen estado de las redes de alta tensión se utilizaba un helicóptero un helicóptero que tenía que ir por su piloto copiloto y un señor que con un vídeo iba grabando el estado de salud de las redes de alta tensión hoy va un señor en su coche en su 4x4 llega hasta la torre de alta tensión coge el dron lo vuela y el dron va grabando y va mandando en ese mismo instante al centro de control de red eléctrica la información que el dron está viendo imaginaos este nuevo trabajo la dimensión que toma en muchísimos muchísimos factores y hasta hace dos días esto se consideraba prácticamente un bug y también se puede morir de gloria Nokia el bug insignia tecnológico europeo está portada de Forbes si no me equivoco es de 2007 hace nada no vio venir el tsunami y ¿dónde está Nokia ahora? ¿dónde está Nokia? esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y nos tenemos que preguntar ¿le puede pasar esto a Amazon? ¿Apple? ¿le puede pasar? le puede pasar a cualquiera si no es capaz de vislumbrar y de predecir y de adelantarse al cambio que pueda venir en su propio negocio este es un ejemplo que no tenemos oportunidad un ejemplo muy importante y luego están los usos costumbres de los usuarios aquí tenéis este análisis que me parece de lo más significativo veis es como cambió los gustos musicales desde el punto de vista de la tecnología musical en América desde el año 1977 al 2017 fijaos el vinilo el vinilo de donde venía la caída fue espectacular porque apareció el 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 ipod el cd empezó también aquí el cd empezó a subir se cargó el vinilo llegó el ipod y el cd empezó a caer ¿vale? y aquí apareció también la música las descargas de música spotify ¿vale? y fijaos el efecto que tuvo el vinilo estaba muerto en el año 2007 muerto muerto prácticamente desaparecido una tecnología tan brutal que había durado tantos años y estaba muerto pero curiosamente aparecieron los hipsters ¿vale? que empezaron a decir las redes sociales empezaron a llenar de comentarios de que la música se escuchaba mucho mejor en el vinilo y el vinilo renació renació hasta el punto de que se ha convertido de nuevo en un actor importante en el mercado quiero sobre todo llamar la atención sobre el efecto de morir de gloria como murió Nokia o que una tecnología también puede morir o renacer en función de los usos costumbres gustos de los propios usuarios o que aparezca o que aparezca en la red y luego está el mundo Buca no voy a entrar a contaros lo que es el mundo Buca porque lo conocéis todos seguros esa ambigüedad esa complejidad y lo volátil que es pero si es cierto que dentro de este contexto y desde que el año pasado Deutsche Bank sacó su informe sobre entrábamos en la era del desorden creo que sí que es bueno que traigamos a colación hoy cuando hablamos del contexto que nadie era capaz de predecir que íbamos a vivir una pandemia y la hemos vivido cuando pensábamos que éramos súper fuertes y que no nos podía pasar nada nos vino la pandemia y nos puso todos en nuestro sitio ahora estamos viviendo una crisis de suministros parece también que estamos entrando en un proceso de crisis energético tenemos que ser conscientes y todos tenemos que ser conscientes que dentro de este maremándulo en el que nos movemos y en este contexto también el desorden también la incertidumbre son parte de nuestra vida y de este proceso de cambio y de transformación en el que estamos voy a ir rápidamente no me quiero comer mucho tiempo la pregunta que también nos tenemos que hacer es si somos digitales y para saber si somos digitales nada mejor que saber cómo son las empresas de nuestro país en España y ahora veremos el dato en Europa y fijaos es que en España prácticamente el 88% de las empresas son microempresas solo tenemos un 0,4 de grandes empresas medianas un 1,8 el resto son microempresas empresas pequeñas muy pequeñas si os fijáis en el gráfico que hay debajo la mayoría de esas microempresas el 56,7 son empresas sin asalariados es decir hablamos del autónomo del autoempleo esta es la tipología de empresas de nuestro país que tienen que afrontar la transformación digital cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de grandes empresas no de estas si en España somos muy de hacernos sangre ¿verdad? tampoco en Europa hay tanta diferencia si os fijáis en Alemania 81,7 micro Francia 93,3 seamos conscientes de que sin un proceso de apoyo de inversión pública en las pymes no va a haber ninguna digitalización que salga adelante hay que acelerar la digitalización del tejido empresarial español siempre hablamos de las grandes empresas y la realidad es esta nos encontramos con esta situación ojo en España en Europa en América en América Latina en todos los entornos esta es la realidad y aquí es donde tenemos que hacer hincapié os he traído y voy a pasar muy rápido un informe de KPMG de hace nada de hace mes y medio a propósito de las perspectivas en España sobre la digitalización más o menos hablaban en ese informe de que la digitalización de las empresas en España estaba en torno a un 6,7 que las capacidades digitales de la plantilla de los empleados estaban en torno a un 6,5 es decir hay mucho recorrido mucho recorrido aún para mejorar ese 67 68% de plano estratégico es decir cuáles son los principales puntos que vas a tener en tu agenda estratégica y se decía que la digitalización era una de esas grandes grandes temas a tener en todas las agendas de los comités de dirección y de los CEOs pero la realidad siempre supera las encuestas y por mucho que tenemos defensores a ultranza de los procesos de esta cuarta revolución industrial también tenemos recalcitrantes negacionistas el ludita el nuevo ludita el neoludita del siglo XXI es verdad que la digitalización es un camino iniciado iniciado pero choca de frente con el cambio cultural que se tiene que afrontar en las empresas el cambio cultural que necesitamos tener desde el punto de vista de los modelos de liderazgo desde el punto de vista de la utilización de los modelos de flexibilidad de jerarquía y de control que utilizamos en nuestros entornos empresariales tenemos que provocar ese cambio cultural que es la gran barrera la gran barrera que hay contra ese camino iniciado con la transformación digital pero además es que hay un 12% de empresas que son recalcitrantes negacionistas empresas por supuesto personas en esas empresas las que nos dirigen que ni ven ni entienden ni comprenden el reto de la digitalización y esto es un aspecto muy importante y muy relevante a tener en cuenta el 88% de las empresas españoles están sensibilizados con el cambio pero cuidado eso lo decimos en las encuestas solo el 2% han logrado completar un proceso de transformación total con éxito solo el 2% y son pequeñas startups o medianas startups muy vinculadas al mundo de la tecnología y de las plataformas y un 54% todavía no la ha iniciado aunque diga que está sensibilizado y que lo tiene en la primera el primer punto de su estrategia ¿por qué? porque las dificultades culturales organizativas económicas así y que este es un aspecto crítico y capital como las capacitaciones que tenemos los empleados en las empresas en las organizaciones son las barreras a las que nos enfrentamos barreras que son muy difíciles de gestionar sin gestionar el cambio en esta diapositiva lo veis ¿dónde están la mayoría de las empresas? aquí en el análisis comparado en un ámbito descriptivo no están en el proceso de saltar el muro no están en el proceso de ir al ámbito predictivo que facilitan estas herramientas el ámbito predictivo es ¿qué pasa si? ¿qué pasa si yo subo el salario a este colectivo de empleados que en la encuesta de clima hemos vinculado datos salían que son los que más riesgo corren de irse fuera de irse a la calle y de que tenga una pérdida de talento ¿qué pasa si el ámbito predictivo está todavía por el otro lado del muro? no lo hemos analizado y creo en mi opinión que los más avanzados están en los análisis multidimensionales vinculación entre fuentes de datos pero no se ha dado el salto aún a ese ámbito predictivo basado en estas tecnologías y en este cambio por lo tanto queda mucho camino por recorrer cuando nos dicen y vemos que estamos a punto de dar por finalizado a la transformación tecnológica y digital de esta cuarta revolución industrial seamos conscientes que nos queda muchísimo por recorrer y mucho camino por andar todavía dejadme cinco minutos no llego ¿eh? ¿en qué áreas tiene previsto invertir? y la mayoría el 63% dicen que en herramientas tecnológicas este es el error el grave error porque estamos volviendo a traducir transformación digital cuarta revolución tecnológica con las herramientas tecnológicas en cambio en recursos humanos contratación formación cambio cultural solo están pensando en un 27% este como os decía al principio no es un tema exclusivamente tecnológico este es un tema de cambio de personas cultural donde se requiere ese gran esfuerzo en el cambio ese gran esfuerzo en cambiar estructuras en cambiar modelos de liderazgo en cambiar competencias y en que apostemos con el futuro con herramientas pero las herramientas no son lo crítico en este proceso en los siguientes perfiles ¿cuáles diría que serán los más necesarios en los próximos dos o tres años? y aquí recordáis que os dije cuando veíamos los nuevos empleos en el Big Data el gestor de transformación digital se convierte en el más necesario más allá del que el que hace el algoritmo el ingeniero de datos o el científico de datos vosotros yo cualquier empleado hoy que con su profesión se pueda convertir en un gestor de transformación digital esto es importante no hablamos de el que trabaje en el cambio cultural de una empresa desde el talento no, no hablamos del que sea capaz de interpretar dado ese gran volumen de datos en el que trabajamos todos transformar esa información para tomar decisiones y que ayuden sobre todo a que comprendamos que comuniquen perfectamente que sean grandes comunicadores que den y generen energía que sepan utilizar todas las herramientas que la inteligencia emocional les puede generar ¿para qué? para ayudar a ayudar a que comprendamos esos modelos predictivos esa gestión de la información desde el punto de vista del dato de lo que el algoritmo nos facilita es lo que se denomina el wise work empleados que trabajan con información con ciencia y con emociones y con emociones para mí aquí es donde está el gran futuro del cambio del empleo en que nos sepamos transformar en esta figura en este wise work desde el punto de vista de las capacidades digitales que nos decían que la nota media estaba en un sentido y la realidad es que la falta de formación es la principal barrera para la digital falta de formación falta de gestión del cambio de gestión del cambio cultural que no deja de ser también ese cambio que todos tenemos que vivir y concluyo que no me quiero pasar del tiempo y ya estoy un poco fuera es verdad que el impacto de la inteligencia artificial hasta ahora ha sido relativamente pero el potencial es elevadísimo y esta es una evidencia que no podemos no podemos mirar para otro lado el efecto en el trabajo pues está teniendo ya un efecto muy importante y seamos conscientes de que va a generar un cambio muy muy radical ¿vale? siento como soy yo optimista y es muy difícil visualizar realmente cómo va a quedar a futuro hoy por hoy es difícil arriesgarse a decir si verdaderamente esta va a ser una revolución tecnológica en la que se genere el más puesto en el trabajo las empresas las organizaciones que no sean capaces de vivir esto con una sensación de urgencia y que no se centren en la parte humana la parte de las personas que esto requiere desde el punto de vista de la gestión del cambio no van a estar preparadas para tener éxito y para afrontarlo y a lo mejor hacen unas inversiones tremendas en tecnología en plataformas etcétera etcétera pero hoy por hoy la gestión del cambio pensar en las personas para mí es fundamental y dos drivers finales hasta ahora lo que se ha hecho ha sido implantar algún proceso basado en inteligencia artificial todo lo demás en algún proceso específico de la empresa pero todavía no se ha ido a utilizarlo de una forma estructural en toda la organización ¿vale? ahí está el reto ese es el reto que hay para el futuro y por supuesto todos vamos a tener que empezar a plantearnos que los procesos de toma de decisiones que tradicionalmente hemos hecho de una manera determinada van a tener que cambiar y vamos a tener que ayudarnos de ese nuevo profesional y de los elementos predictivos que nos genere esta revolución y es un tema de actitud es un tema de mirarlo con ilusión mirarlo sin miedo por supuesto y tener una actitud positiva ante el cambio y ante lo que se nos viene lo que estamos viviendo seguimos el próximo miércoles me he pasado un poco perdón y bueno pues a vuestra disposición para las preguntas cualquier tipo de debate que queráis abrir y muchísimas gracias de verdad sí Jesús mira tenemos un par de preguntas nos preguntan ¿cómo cree usted que nos afectará la robótica o la inteligencia artificial a nosotros ya que como se ha visto a través de los últimos años la robótica ha sustituido al humano bueno la robótica ha sustituido muchos puestos de trabajo y al humano como tal ha generado la robótica hasta ahora ha generado muchísimos puestos de trabajo también muchísimos otra cosa es el futuro otra cosa es lo que va a pasar en los próximos años es veraz que las profesiones más mecanizadas más repetitivas son las que están más expuestas a este tipo de tecnología cuando hablamos de robótica siempre pensamos en las fábricas ¿verdad? hablamos de robótica y pensamos en un proceso productivo una cadena de producción robotizada pero tenemos que pensar un poco más allá hay una tecnología que se llama RPA que no tiene inteligencia artificial por debajo pero que lo que te hace es te simula un proceso que actualmente hace una persona y te lo hace de una manera espectacular no se pone enfermo el virus no le afecta y trabaja 365 días 24 horas y son tontos es decir no tienen un proceso de inteligencia artificial por debajo es decir que son repetitivos son prontísimos y baratísimos ¿vale? esto está robotizando entre comillas muchísimos procesos administrativos por ejemplo repetitivos de contabilidad de facturación generación de impuestos etcétera claro decimos la robótica está afectando los puestos o las posiciones de menos valor añadido incierto incierto es verdad que ahí es más fácil hacerlo rapidísimamente además yo lo veo todos los días pero por ejemplo la posición de un trader un trader un trader es una posición vaya nos cuesta nos ha costado mucho encontrar traders a nivel tendríamos que seleccionarlos a nivel internacional ¿vale? ya hay algoritmos robotizados que hacen lo que hace un trader ¿no? hace poco vi uno en un banco muy importante español en el que tienen traders de productos financieros a futuros y tenían procesos robotizados basados en inteligencia artificial que tenían un nivel de acierto mejor si me apuráis que el del trader humano es decir la profesión del trader la city londinense deberían de empezar a pensar cómo se van a reinventar porque es imparable o por ejemplo un trabajo intelectual un trabajo como el del psicólogo un psicólogo que hace procesos de selección de personal el recruiting con estas tecnologías de reconocimiento facial basado también en que te reconozca emociones te pueden reconocer hasta 30 40 emociones rápidamente estas tecnologías que os contaré en la última sesión están haciendo que todo el proceso de reclutin de privado de currícula prácticamente se automatice se automatice con este tipo de robots por lo tanto hasta ahora la robótica ha quitado puestos de trabajo pero ha generado muchísimos sobre todo en el ámbito industrial que es lo que más se ha publicado a partir de ahora la robótica la alcorhidmia basada en estos procesos ya sean tontos como los RPA como un poco más elaborados van a tener un efecto importante en todo tipo de trabajo todo tipo de trabajo ahí es donde todavía no hay una respuesta que se generarán más por todo lo que os he comentado a lo largo del webinar yo quiero ser optimista y quiero pensar que no van a desaparecer muchísimos puestos de trabajo pero la realidad igual supera la afición vale tenemos más preguntas desde Colombia nos preguntan bueno nos piden tres consejos para tener éxito en el proceso de desarrollo de una pyme fundamentalmente las pymes tienen que reinventarse yo lo veo todos los días las pymes necesitan ser repensadas no puede ser competir no se puede competir en un mercado globalizado como en el que estamos y con toda este tsunami que está viviendo siendo una pyme hay que hacerse más fuertes hay que fusionarse con otras pymes hay que buscar alianzas y hay que aprovechar las tecnologías disruptivas que tenemos cada vez son más baratas y las pymes tienen que apostar hay muchos ejemplos en las escuelas de negocios se ponen muchísimos ejemplos de pymes que han cambiado sus modelos de negocio y han empezado a comercializar productos en cualquier sitio del mundo la oportunidad para las pymes es enorme enorme pero hay que replantearlas hay que repensarlas hay que buscar fortalezas y alianzas para mí esa es la base fundamental del futuro de las pymes si no las pymes van a tener serían problemas porque se las van a comer hay que hacer una pyme fuerte potente competitiva y abierta vale otra pregunta que nos llega desde el curso de recursos humanos de octubre 2021 que opina usted sobre la falta de regulación legal de la seguridad de la información en internet bueno ahí está la batalla verdad la gran batalla el último webinar una buena parte la voy a dedicar a ese aspecto que queréis que os diga Europa España Europa estamos muy avanzados verdad en la regulación del dato y en la sobre todo en una visión de lo que esto implica pero competimos en un mundo global y por mucho que Europa esté súper avanzada y se esté convirtiendo en un ejemplo de buenas prácticas aunque queda mucho camino por recorrer pues competimos con países como China donde esa regulación es francamente mejorable Rusia francamente mejorable o Estados Unidos donde está ese mundo virtual tan importante como está en China en Rusia donde bueno no existe la sensibilidad que tenemos en Europa respecto a la regulación de datos regulación de datos la información etc por lo tanto no soy muy optimista y en el segundo libro trabajé mucho este tema no soy muy optimista me da mucha pena tener que decirlo y reconocerlo pero creo y lo hablaremos en el tercer webinar no hay muchos elementos para hoy ser optimista me alegro muchísimo de que en Europa estemos avanzados y seamos un ejemplo pero competimos en un mundo que no tiene fronteras el mundo de la transformación digital la cuarta la cuarta revolución tecnológica no tiene fronteras y países como China países como Rusia países como Estados Unidos no nos engañemos ven la regulación como un lastre vale otra pregunta que nos llega es ¿cuál crees que es la mejor manera de empezar con transformación digital en una empresa que está buscando este proceso? bueno yo creo que hay que trabajar en paralelo hay que trabajar en paralelo no se puede trabajar de una manera sola no se puede trabajar solo comprando tecnología e implantándola sería un grave error yo creo que hay cuatro ejes muy importantes en los que hay que poner el foco un eje son las personas el cambio el cambio cultural fomentar modelos flexibles fomentar yo cuando doy clase sobre esto explico siempre que si nos dan un portátil teléfono móvil nos los dan para trabajar y si ya hemos estado ocho horas en la oficina o diez entonces ¿para qué nos lo dan? ¿para que nos lo llevemos a casa y nos conectemos a Netflix y veamos una película? hombre no están dando estas tecnologías y la posibilidad para que tengas trabajo flexible para que tengas la posibilidad de trabajar de otra manera trabajar de otra manera esto es muy importante muy relevante ese aspecto las personas por supuesto la tecnología en paralelo explicar muy bien y contar muy bien para qué vamos a implantar una determinada tecnología y cómo va a afectarnos a nosotros como empleados y después hay dos aspectos por debajo las competencias tenemos que mejorar fundamentalmente competencias capacitación hacer lo posible para que nadie quede fuera hacer lo posible para que si alguien pierde su trabajo porque le hemos metido un RPA que ha perdido su trabajo pues le reubiquemos le reorientemos le reenfoquemos pero la formación es clave y básica y el último eje para mí también muy importante es que reinventemos los modelos de liderazgo es muy difícil liderar este cambio este proceso con modelos de liderazgo del siglo pasado donde ordeno y mando donde la presencialidad etcétera están vigentes por lo tanto esos cuatro ejes para mí son importantísimos y que se tienen que trabajar en paralelo otra pregunta que nos llega desde las aulas es ¿cómo se aborda el problema de las ciudades avanzadas en el mundo del trabajo y el desarrollo de competencias digitales? estamos viviendo claro imagino que la pregunta la hace alguien desde el ámbito de recursos humanos eso es bien estamos viviendo yo creo una revolución silenciosa y a mi entender una bomba de relojería en las organizaciones especialmente en España bueno en Europa en general pero en España en particular hay como sabéis los que os dedicáis a esta materia hay ahora mismo cuatro casi cinco cuatro y media generaciones conviviendo en las empresas yo os voy a ser franco creo que es una verdadera pérdida de talento no porque yo tengo 55 años no porque tenga 55 años pero creo que es una enorme pérdida de talento lo que estamos viendo la cantidad de gente que está saliendo fuera del mercado pues mucha gente no nos equivoquemos es por la digitalización también la digitalización de la banca se ha tenido un efecto importantísimo en esas salidas también las fusiones tal no sé qué pero digitalización es importantísimo las empresas deben de ser conscientes de que generaciones de gente ya que peinamos canas podemos aportar muchísimo muchísimo podemos aportar experiencia podemos aportar pausa sosiego desde el punto de vista del mundo organizacional que muchas veces lo requiere y que no estamos fuera que no estamos fuera que somos fácilmente reorientables y somos fácilmente como diría sabemos aprender porque hemos vivido muchos cambios y muchas transformaciones a lo largo de nuestra vida profesional es decir creo que el mercado español el mercado de trabajo español no se merece la pérdida de talento senior que está habiendo con la excusa de la transformación digital y corazón nos podemos perfectamente cumplir para mí es más importante cuando hablo de bomba relojería generacional es cómo convivimos las nuevas generaciones con las generaciones más mayores vaya y ahí es donde también hay que trabajar en esa convivencia por eso hay muchísimas soluciones para los jóvenes que están al lado de alguien que aporta más expertise yo creo que se le da una visión muy importante y los jóvenes nos pueden aportar también una entre comillas mentorización de cómo podemos sobrevivir también al mundo digital es decir deberíamos de ser un poco más cautos a la hora de vaciar nuestras empresas de seniority porque puede ser un problema muy bien Jesús pues tenemos también comentarios de que ha sido una excelente presentación muchas gracias por tu exposición un tema muy bien abarcado la gente me parece estar muy contenta muchísimas gracias a todos he tenido que ir un poco más rápido al final por ser respetuoso por el tiempo de todos vosotros intentaré ajustarme un poco más el miércoles que viene y bueno pues me tenéis en LinkedIn todos si alguien me quiere hacer alguna pregunta o lo que sea a vuestra disposición y muchísimas gracias por la atención de verdad bueno pues muchísimas gracias Jesús nos vemos el miércoles que viene perfecto muchísimas gracias un saludo gracias a todos hasta luego gracias 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 gracias